El próximo sábado 25 de febrero se realizará la Feria Nacional de la Sociedad Civil 2017 llamada Juntos Somos Más, promovida por el denominado Grupo de Innovación para el Cambio en un país donde el acoso contra las ONG se ha mantenido durante los 10 años del gobierno del presidente Anil Ortega, obviando el importante papel fiscalizador de promoción de ciudadanía y apoyo a la democracia de estas organizaciones. Y para hablar de este tema, hoy nos acompañan en el programa César Martínez, coordinador de proyectos de ética y transparencia, y Daira Valle, coordinadora del programa de gobernanza e inclusión social del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, IEP. Muchas gracias, Daira, muchas gracias César por acompañarnos hoy en el programa. Comencemos hablando, César, de la idea de esta feria. ¿Por qué organizar una feria de sociedad civil? El Grupo de Innovación por el Cambio tiene un génesis allá por el año 2012 en un interés de aglutinar organizaciones de diversas temáticas, educación, salud, derechos humanos, para fortalecer este tercer sector tan importante en cualquier país, para colaborar en la mejora de diversas políticas públicas, colaborar con el sector público, con el sector privado, y hacerlo en un contexto, como vos mencionabas, difícil, pero aprovechando las nuevas tecnologías, el arte, la cultura, diversas formas innovadoras para poder llegar a las necesidades de los ciudadanos, que son los que esperan los beneficios. Entonces, este Grupo de Innovación por el Cambio hizo una primera feria en el año 2015, esta es la segunda que se realiza, y el objetivo principal es, además de mostrar, de informar a la ciudadanía sobre el papel y todo el trabajo que están haciendo las organizaciones de sociedad civil, propiciar un encuentro, un espacio donde se pueda reflexionar sobre el contexto y compartir experiencias, es un espacio abierto al público en general, a otras organizaciones, a otros sectores, al sector privado, al sector religioso, al sector público, para que se puedan coordinar acciones en los territorios y que sean de beneficio de los ciudadanos. Son 35 organizaciones las que van a participar en esta feria. ¿Qué temas van a abordar? Es decir, la gente que esté interesada en participar el sábado, ¿qué va a escuchar? Bueno, va a encontrar organizaciones que tienen incidencia a nivel de Managua, pero especialmente organizaciones que también tienen trabajo a nivel local y que es interesante. A veces nos concentramos, ¿verdad?, y los esfuerzos se encuentran aquí en Managua, pero hemos considerado que es importante relevar y coordinar esfuerzos en todo el país. ¿Qué temas vamos a encontrar? Temas vinculados con derechos humanos, con los temas de salud, educación, participación ciudadana, desarrollo local, temas vinculados a innovaciones sociales, y también vamos a encontrar organizaciones de jóvenes, pero también organizaciones de mujeres, gente que viene de comunidades muy alejadas en donde se están coordinando y están mostrando que es importante trabajar para y con la comunidad también. César, ¿qué balance hacen ustedes de la situación de las organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua? Ya mencionábamos el contexto difícil, principalmente durante estos años de administración Ortega y también del golpe que ha habido por la crisis económica internacional y el retiro de la cooperación o parte de la cooperación en Nicaragua. Sí, es una situación difícil, pero que también presenta oportunidades a las organizaciones para utilizar nuevos métodos, más costo eficiente, obviamente los recursos han disminuido considerablemente en la cooperación internacional, pero también es la oportunidad de colaborar, de poder ayudarse entre las organizaciones para poder llevar el beneficio a los ciudadanos, esas capacidades que se necesitan en derechos humanos, en auditoría social, en transparencia y rendición de cuentas, que al final lo que hacen es colaborar para que la gestión pública se haga de la mejor forma. Es una situación compleja, es posible y hay pronósticos no solo en Nicaragua, sino a nivel mundial que la situación económica no mejore, al menos en este año, pero también hay oportunidades, hay muchos espacios como este de la feria que deben ser muy aprovechados para formular nuevas iniciativas y gestionar recursos de manera conjunta ante la cooperación que, como decimos, ya es menos en Nicaragua. Los periodistas durante este periodo hemos pasado denunciando la intimidación, el acoso, la falta de información, el secretismo oficial. Nosotros somos una cara visible por estar al frente de los medios de comunicación, pero muy poco se habla de este acoso, de esta intimidación y también esta falta de información hacia las organizaciones de la sociedad civil. ¿Cómo ha afectado, Aira, este el trabajo de la ONG? Bueno, una de las cuestiones principales es el tema del acceso a la información, desde luego. Muchas de nuestras organizaciones trabajan realizando procesos de auditoría social donde es importante contar con información pública. Entonces, eso ha hecho que las organizaciones cambien la forma de trabajo. Antes podíamos ir a las organizaciones y con un cierto grado de acceso acceder, ¿verdad? O también consultar con la tecnología de la información página web. Ahora es mucho más difícil y hay que ir al territorio, hay que ir al terreno, hablar desde la demanda con los ciudadanos que necesitan, que observan cómo se está dando el monitoreo de los servicios públicos, de cómo se utilizan los recursos públicos. Entonces, es bastante complicado. Esa es una de las cosas las cuales limita y limita nuestra posibilidad también de poder acercar la información a la ciudadanía. Pero también, desde luego, la presión económica que hay, el cumplimiento de obligaciones, que es una obligación de las organizaciones cumplir con la parte laboral, con la parte también fiscal, las obligaciones, eso desde luego genera presiones en las organizaciones. No obstante, creemos que las organizaciones también estamos, y por eso se dio la iniciación de este grupo de innovación para el cambio, viendo también que este momento nos permite también, o nos presiona y nos prueba esta capacidad de adaptación y también de podernos acercar a la ciudadanía y preguntar exactamente cómo podemos mejorar nuestro trabajo. Y eso ha sido parte del proceso de reflexión. Pero son de las cosas que estamos sufriendo, además de pocos fondos de la cooperación, que desde luego es una realidad para nuestras organizaciones y es muy, muy crudo para las organizaciones en el ámbito local. Pero hay formas innovadoras, por ejemplo, la conformación de consorcios, la posibilidad de compartir gastos entre las organizaciones, de unirnos también y de apoyar iniciativas de manera conjunta, han sido de parte de los mecanismos que han mostrado las organizaciones y creemos que eso va a ser también algo que vamos a mostrar en la feria. ¿Qué pasa, César, en un país donde las organizaciones de la sociedad civil son inexistentes o cada vez se hacen más escasas? Es decir, ¿qué papel juega la sociedad civil, la ONG, en una democracia? El principal papel es ser facilitadores, dar el protagonismo, la voz a los grupos con los que trabajamos. Hay grupos que han demostrado, no de hace poco, ya de hace varios años, tener toda una iniciativa, todo un dinamismo. Por ejemplo, los jóvenes, los grupos de la diversidad sexual, que tienen muchas ideas, que necesitan ser apoyadas, ser fortalecidas y que solo lo que están esperando es ser lanzadas hacia el mejoramiento de las condiciones de la población. Entonces, creo que las organizaciones lo que debemos hacer es un proceso de acompañamiento, de facilitación de estos grupos que por sí solo ya tienen ciertas ideas nuevas, ideas frescas que hay que solo darles la oportunidad de lanzarlas, de echarlas a andar. Pero también hay un trabajo de lo que ustedes llaman auditoría social, pero también de fiscalización del poder. Exactamente. Yo creo que una de las cosas en las que hemos sufrido también las organizaciones es el cierre de los espacios, ¿verdad? Y la posibilidad hasta de utilizar los espacios públicos, que también eran espacios donde nos encontrábamos con los ciudadanos y podíamos compartir. Y la posibilidad también de tener interlocución con los funcionarios públicos. Y eso es sumamente clave en los ejercicios de auditoría social, porque necesitas el insumo, que es la información, hacer los análisis de esa información y tener desde luego con quién interlocutar para plantear qué procesos de mejora hay en la gestión pública, pero también en la utilización de los recursos públicos. Una cosa es que ver cuánto se gasta, pero también cómo se gasta. La calidad del gasto también es importante. Entonces, estos ejercicios desde luego que se encuentran limitados por esa falta de acceso a la información, pero también hay que trabajar con la ciudadanía para explicarle esto es realmente importante, ¿verdad? Es importante que existan programas sociales, pero es importante también ver el impacto de esos programas sociales. Si son programas que son a mediano o largo plazo y también a quienes están beneficiando. Está bien que beneficien a un grupo, pero si son costo efectivo, si son las prioridades que tenemos como país. Entonces, son las reflexiones que tenemos que hacer con la ciudadanía que se hacen a partir de los ejercicios de auditoría social en donde son claves la intervención tanto de la ciudadanía, de las organizaciones, pero es importante tener un interlocutor y ahí es donde juega un rol fundamental el gobierno. En este sentido, ustedes, César, creen que la población en Nicaragua, la sociedad, valora el trabajo, la importancia del trabajo de las organizaciones sociales en el país? Sí. Cuando participan de este tipo de eventos donde se visibiliza ese aporte a la sociedad, cuando interactuamos a nivel local, a nivel de las comunidades, claro que se valora. Lo que ocurre es que en esta limitación de lo que hablábamos antes de los recursos, muy poco queda para visibilizar los esfuerzos también. Y es otra parte de las reflexiones que se han hecho desde el Grupo de Innovación por el Cambio, cómo a partir de los pocos recursos a ser más visibles lo que se hace. Y es parte del objetivo de esta feria. Quería apuntar también el poder trasladarle a la ciudadanía esa capacidad de análisis de los datos, de los pocos que hay a disposición, pero también de los que pueden construirse desde la demanda, desde la ciudadanía. Siempre hay formas de cómo hacerlo a partir de lo que se encuentra en las necesidades de la gente sobre educación, sobre salud, en las escuelas, en los barrios, donde la gente puede hacer un levantamiento también de esos datos desde la demanda. Daira, hablábamos del difícil contexto político en el que están haciendo ustedes su trabajo como organizaciones de la sociedad civil. Pero, ¿qué pasa a nivel internacional? ¿Hay interés de organismos internacionales, de gobiernos internacionales, de seguir apoyando el trabajo de la ONG en países como Nicaragua? Hay todavía interés de apoyar. Lamentablemente no es el interés que había cinco o diez años atrás y mucho más atrás, pero realmente lo que estamos observando también es que hay algunos temas que son priorizados en la agenda internacional. Por ejemplo, los temas vinculados con migración, los temas vinculados con cambio climático y los temas de derechos humanos. Lo que estamos observando es que las organizaciones también están adaptando sus temáticas o el abordaje que tenían. Y también hemos tenido que adaptar la manera en que estamos trabajando. También nuevos mecanismos de trabajar con la ciudadanía, transmitir los mensajes, utilizando mucho la tecnología. Se está hablando mucho del tema de las innovaciones sociales, ¿verdad? Pero, en general, hay un interés. Lo que pasa es que este interés está limitado. Por ejemplo, hablábamos nosotros de disminución de la cooperación de países de la Unión Europea, disminución de otras fuentes independientes de financiamiento, pequeños fondos. Hay mucha apuesta por pequeños fondos, más que los fondos que antes recibíamos de mediano y largo plazo. Y esto también genera un clima de inestabilidad en las organizaciones. No es lo mismo tener proyectos de seis meses, de un año, en donde podemos darle continuidad a ciertos objetivos o resultados que queremos trabajar con la población, a tener proyectos de más larga data que nos permiten desarrollar un trabajo, una cercanía y darle sostenibilidad a las iniciativas. ¿Qué pasa entonces, César, con el trabajo que ustedes han venido desarrollando, digo, organismos como el IEP y como Etiqui Transparencia, en el caso de la fiscalización del poder, en el caso de la corrupción, en el caso del manejo de los fondos públicos? Es decir, hay un gran interés sobre esto porque todo está relacionado. No se puede hablar de derechos humanos si no se habla también de corrupción o de falta de acceso a la educación o de falta de acceso a la salud. Si estamos hablando de un sistema en el que la corrupción es palpable y también impunidad. Sí, claro. El papel de organizaciones como la nuestra sigue siendo realizar campañas que combatan este tipo de flagelos como la corrupción. Y eso sí es posible hacerlo desde métodos innovadores como la música, el arte, el deporte y enchufar a los jóvenes, sobre todo, en este tipo de iniciativas. A nivel de fiscalización, de auditoría social, igual ir hacia los beneficiarios, hacia los que reciben los beneficios de los programas públicos y conversar con ellos, analizar, trasladar esas capacidades para ver, como decía Daira, si realmente están llegando a las personas que se necesitan, a los sectores que más se necesitan y están cumpliendo con las metas que se plantearon. Entonces son cosas que sí se pueden seguir haciendo, muchas organizaciones las continúan realizando con las limitaciones del acceso a la información, de los recursos, pero se demuestra que sí es posible trabajar en estos contextos difíciles. Daira, según el informe de Transparencia Internacional publicado este año, Nicaragua ocupa el lugar 130 de 167 países de los más corruptos en el mundo. Ustedes han hecho durante años un gran trabajo que tiene que ver principalmente de cómo se ejecutan los presupuestos en Nicaragua. Este tipo de trabajo que ustedes hacen, lo siguen haciendo, han tenido dificultades, no solo por el acceso a la información, sino por el hecho de que comentaba, de que los fondos destinados a este tipo de tareas se han reducido. Bueno, hemos seguido haciendo este trabajo, es más, hemos fortalecido la capacidad institucional para hacerlo y la experiencia que hemos ganado, pero también hemos ganado experiencia en el abordaje temático y hemos encontrado actores interesantes en el camino. Los periodistas han sido parte de estos actores y hemos encontrado otros medios también. Creemos que este trabajo no lo podemos hacer solos. Y uno de los temas que hemos abordado es la posibilidad de fortalecer capacidades en otros. Es más, el IEP desarrolló un programa de asistencia técnica trabajando análisis presupuestario con otras organizaciones que ven temas concretos. Por ejemplo, ver temas presupuestarios con enfoque en salud, en educación, en vivienda, en asentamientos urbanos y varios temas. Es decir, hemos creado una alianza con otras organizaciones para seguir haciendo esto. No obstante, desde luego, hemos encontrado algunas limitantes. Aunque lo positivo ha sido de que hay algunas iniciativas gubernamentales apoyadas por bancos internacionales que promueven la publicación de documentos que son claves desde el punto de vista presupuestario. Entonces, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Asamblea Nacional o otras instancias y los sitios web, las plataformas como el SISCAE, otros sistemas, el sistema de información sobre proyectos, está generando información. Entonces, nosotros estamos tomando esa información. Lo que pasa, y tiene que ver con un elemento que señalaba César, es que se necesita cierta capacidad técnica para hacer estos análisis. Y generalmente un ciudadano tiene poca capacidad para hacer estos análisis porque necesitamos orientación. Entonces, yo creo que ahí jugamos un rol fundamental las organizaciones para tratar de establecer, crear herramientas y eso es algo que nosotros nos hemos dado cuenta. No podemos hacer este trabajo de fiscalización de los recursos públicos solos. Y hay tanto que fiscalizar, ¿verdad? Tantas áreas. Entonces, creemos que el tema de las alianzas estratégicas con periodistas, comunicadores locales, pero también con organizaciones puntuales y con el ciudadano, estamos cuestionando día a día, utilizando mecanismos como las redes sociales, preguntándose dónde están mis recursos públicos y cuáles son las prioridades de este país. Eso es importante. Y un reconocimiento de que los recursos son nuestros, ¿verdad? A veces se nos olvida que los ingresos son, provienen, o las arcas del Estado provienen de los ingresos que día a día estamos pagando y que hemos notado, desde luego, que ha habido cada año sobre recaudación. Entonces, quiere decir, estamos cumpliendo ciertas obligaciones y la pregunta es, ¿el Estado qué está haciendo con estos recursos públicos? En ese sentido, César, me gustaría que ahondaras en este término que ustedes utilizan, que es de construir ciudadanía. ¿Cómo se traduce eso al público? Es decir, ¿qué tipo de conocimiento debe tener la población para saber cómo defender sus derechos? Sí, lo primero es ese traslado de habilidades, de conocimiento en la práctica, no solo teórico, sino en el ejercicio mismo de estos procesos de auditoría social. Construir ciudadanía es interesarse por lo que está ocurriendo alrededor tuyo, en tu misma comunidad, en el día a día, qué pasa con la escuela, con el centro de salud, con la calle que pasa cerca de vos. Ese espíritu colaborativo y de iniciativa ciudadana, ese interés, que debe ser de alguna manera dinamizado también por esfuerzos de sociedad civil, de organizaciones, en proyectos específicos, pero que nacen desde el interés mismo de la gente, de lo que les afecta en el día a día. Esa conexión entre el presupuesto general de la República, los impuestos y lo que te acontece en el día. Entonces, a partir de ahí, de ese traslado de habilidades y de ese enchufe entre lo macro y lo micro, es ahí donde se construye ciudadanía. Anistía Internacional, Daira, emitió su informe también anual en el que denunció las amenazas y la intimidación que sufren en Nicaragua los defensores de derechos humanos, las organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos. También hemos visto que el Parlamento Europeo, en una forma bastante fuerte, se pronunció sobre la persecución contra defensores de derechos humanos en el país. ¿Crees vos que estos pronunciamientos, principalmente organismos tan grandes, importantes y fuertes como el Parlamento Europeo, pueden hacer cambiar la postura del gobierno frente a las organizaciones civiles? Yo confío en que sea así, porque yo creo que es un esfuerzo y debemos abrirnos. Además, tenemos muchas relaciones con, por ejemplo, con la Unión Europea. Tenemos vinculaciones a través, no solo comerciales, sino de apoyo y cooperación. Y yo creo que debemos de estar abiertos a eso. Y no puede ser que estemos viendo cosas desde afuera que no podamos reconocer desde adentro. Yo creo que esa es una de las cosas principales, es el reconocimiento de que algunas cosas no están funcionando bien y que debemos de, como organizaciones, pero también como ciudadanos y ciudadanas, poner atención a esto. Yo creo que el gobierno debe pensar que no estamos aislados, ¿verdad? No estamos en una gran burbuja, que no es posible tener estas vinculaciones. Y lo que me parece también es que debe haber también un pronunciamiento más fuerte de algunas organizaciones que brindan apoyo, que también están trabajando. Por ejemplo, Unión Europea está dando recursos para instituciones públicas y a la misma vez está trabajando con organizaciones de sociedad civil. ¿Cómo pueden generar espacios en donde nos acerquemos? Eso sería interesante para nosotros. Entonces, la cita para que el público pueda asistir es este sábado 25. ¿Dónde va a ser la feria? En el Hotel Holiday Inn, a partir de las 10 de la mañana, invitamos a toda la ciudadanía, a organizaciones de sociedad civil, más allá de las inscritas, a otros sectores, el sector privado, sector religioso, sector público, que puedan aprovechar de la información que va a estar ahí, de todos los servicios que ahí se ofrecen, de las oportunidades de acercamiento, de colaboración mutua. Y va a estar bien ameno, va a haber música, va a haber actividades lúdicas, un poco de algunos videos interesantes, documentales. Entonces, yo creo que es importante que la ciudadanía asista a esto. Bueno, la invitación está hecha. Muchas gracias, Taira, muchas gracias, César, por estar con nosotros en el programa.